¿Cómo se ve la manilla, Marcoto? Hay que votar por Carlitos Muñoz de la Alcaldía, ¿oyó? No se les vaya a olvidar. Impresionante manifestación de cariño y de respaldo fue la que brindó el municipio de Pasca a su más firme candidato a la Alcaldía, Carlos Muñoz Rodríguez. ¡Que viva Patachusque! ¡Que viva! ¡Porque en Pasca somos todos! Desde tempranas horas, los pasquenses iniciaron sus actividades y arrancaron los preparativos para lo que se convertiría en una de las más incomparables manifestaciones de respaldo a un candidato en el municipio de Pasca. Niños, jóvenes y adultos arreglando los carros, decorando las motos, tractores, mulas y automóviles, como anticipando el hermoso desfile, la nutrida caravana que acompañaría a Carlos Muñoz para este cierre de campaña. Una campaña que no usó el tradicional TLC para llevar a la gente a sus encuentros, que no regaló nada, porque tiene propuestas serias, responsables y coherentes para impulsar el desarrollo y bienestar del municipio de Pasca, que lo único que le pide a la gente es que no se deje amedrentar, que vote limpio, a conciencia, con responsabilidad y amor por su municipio. En el sector de la capilla, maravilloso, esto no se había visto nunca. Esta caravana del histórico domingo 18 de octubre se convirtió en la excusa perfecta para reunir la familia y pasar un buen momento, rodeados de la ilusión, la esperanza y el deseo de ver posicionado en la alcaldía a Carlos Muñoz, el hombre que ha llegado al corazón de los pasqueños y que interpreta sus necesidades. Este es el resultado de una campaña limpia, seria, responsable, que lo único que pretende es unir al municipio, integrarlo en una sola voz, una sola lucha, por el progreso, el crecimiento y el bienestar de cada uno de sus habitantes, porque Pasca somos todos y cada día somos más. Tenemos que proteger todo el territorio pasqueño y lo tenemos que proteger de esa invasión de multinacionales que se quieren apropiar del petróleo y los quieren sacar corriendo de Pasca. Necesito de ustedes, necesito de esa mano amiga y los invito a que voten por estos hombres y mujeres de su preferencia, esos concejales, esos concejales berracos que han trabajado y se han dado la pena para que este proceso político sea un hecho este próximo 25 de octubre. Así que cuando la acudió nos den la orden en todo el mundo, vamos a brincar y a saltar, listo, chechero, así que arriba la una, arriba las dos, arriba las dos, y el próximo alcalde de Pasca, es Carlos Muñoz y va para arriba. Quiero decirles que Carlos va a ser el 25 de octubre, si Dios nos lo permite, y la Virgen, nuestro alcalde. Gracias Pasca, por su cariño, por el respaldo, por el compromiso que esperamos sea refrendado en las urnas este 25 de octubre. Estamos tan solo a un paso de la victoria. Ánimo, marque sobre la foto de Carlos Muñoz, porque Pasca somos todos.